Hola que tal gente, bienvenidos de vuelta a un nuevo video del Fortnite Amigos, se acerca la gran actualización 31.30 Y en este video chavales ya os traigo todo lo que se sabe acerca de esta nueva actualización Mucha atención porque se viene pues unas buenas semanitas Porque parece ser que tendremos pues un mini evento final Que dará paso al evento de Halloween amigos Y parece ser que a lo mejor llegarán los 4 fantásticos Y un posible mini pase de batalla Además de muchísimas cositas chavales que os voy a estar informando en este video Así que os recomiendo que os quedéis hasta el final Como siempre os dejo el código de mi canal ROES con 2SYT pues si hayan querido comprar alguna cosita en la tienda Y si este video gente os gusta pues dejar vuestros me gusta, suscribiros al canal Compartir el video que todo esto es gratis Y activar la campanita para no perderos ninguna novedad del Fortnite Obviamente dar las gracias a todos los que me estéis apoyando Así que dicho todo eso amigos vamos a empezar ya La actualización 31.30 llegará el próximo martes 1 de octubre del 2024 Esta no es la actualización de Halloween Que quede claro la de Halloween llegaría dos semanas más tarde más o menos Para el 15 de octubre del 2024 a través de la actualización 31.40 Que ahí si que es donde vamos a tener todo el contenido de Halloween Pero es importante que sepáis que a través de esta actualización La 31.30 es más que probable que tengamos pues alguna cosita Algún elemento, algún cosmético contenido del próximo evento de Halloween Para ir ya calentando De hecho amigos dentro de los archivos del juego Ya existe el nuevo autobús de batalla del evento de Fortnite Mare 2024 Que es este que estáis viendo Y incluso dentro de las partidas chavales Ya tenemos un teaser in-game Que nos va a estar revelando próximamente Una de las colaboraciones que vamos a tener En este nuevo evento de Fortnite Mare 2024 Esto ya os lo he mostrado en varias ocasiones Y es que tenemos un teaser de SAW En la ubicación de Castillo de Doom Concretamente en esta habitación Existe un televisor antiguo Que se espera que en esta próxima semana Se active y estemos viendo una imagen Que nos va a estar revelando La próxima colaboración O una de las próximas colaboraciones De Halloween de este año 2024 Chavales, aquí veremos La imagen del muñequito del títere De SAW Chavales, así que he confirmado Que tendremos esta colaboración Y atentos a la espera De más teasers y cositas Como os digo Que nos van a ir dando pistas ya Sobre este nuevo evento De Fortnite Mare 2024 Así que amigos Vamos con lo siguiente Ojito con esto Porque esto sí que estaría Afectando de lleno A esta actualización 31.30 De hecho Sería el tema principal De esta actualización Y es que Como os he dicho En el inicio del vídeo Amigos Se ha filtrado Que llegará Un mini evento final Chavales Con esta actualización 31.30 Que tiene en nombre En clave Atentos De evento Deckbet Y cuenta con un temporizador Así que dentro de nada Se espera que Supongo que a partir del martes Miércoles O jueves de la semana que viene Ya esté apareciendo Este contador Con una cuenta regresiva Chavales En alguna ubicación Y este estaría relacionado Atentos Con Doom O con Fortnite Mare De hecho Podría estar Ambas incluidas Yo en mi humilde opinión Mi teoría Es que Este contador Esta cuenta regresiva La vamos a ver En la torre De Doom Y hace tiempo Que se filtró Chavales Que Mephisto De alguna manera Va a estar apareciendo Para este final De temporada Y amigos Esto lleva Bastantes días Filtrado Se filtró Que el doctor Doom Pues está intentando Invocar a Mephisto A través de su torre Ya veis que Hay bastantes elementos Bastantes raretes En esta ubicación Como por ejemplo Pues lo que es El horno este De leña De madera Luego también Obviamente por los símbolos Estos un poco raros Y lo que es La caldera gigante ¿No? Pues amigos Se espera Que a través De este mini evento Que tendremos En directo Las partidas En el Fortnite Pues Doctor Doom Está invocando A Mephisto Y bueno Supongo que Ellos dos La van a estar liando Parda Y va a llevar a cabo Al evento De Halloween Y yo creo Mi humilde teoría Es que más o menos Va por aquí Así que chavales Habrá que tener más información Pero esto es lo que se espera Otra cosita importante Se espera la llegada De los Cuatro Fantásticos A ver si ya Los están introduciendo Porque estamos llegando A final de temporada Y de momento Solo hemos visto Sus restos ¿No? Obviamente si llegan Los Cuatro Fantásticos Podría llegar a haber Alguna nueva arma mítica De los Cuatro Fantásticos Algún nuevo superpoder Como nuevos jefes Nuevos NPCs Pero esto Amigos De momento No hay ninguna filtración Ni hay nada confirmado Así que tendremos que Esperar unos cuantos días Pero esperemos que sí Venga Más cositas Atentos porque finaliza El séptimo cumpleaños De Fortnite Queda un día y pocas horas O sea El próximo martes ya Estará Todo el evento finalizado Va a desaparecer Por todo lo que son Los pastelitos El autobús Todo lo relacionado con El séptimo cumpleaños Del Fortnite Las armas Y obviamente Las recompensas Así que amigos Darle caña Que aún nos quedan Unas cuantas horas Para que finalice Y obviamente pues saldrán Nuevas misiones semanales En esta ocasión ya saldrían Las de la semana Número 7 Que os van a dar Puntitos de experiencia Y en esta ocasión Ya vais a poder estar Empezando a conseguir Las recompensas de misiones De la página número 2 Concretamente Las recompensas De la máquina de guerra ¿Vale? Obviamente pues estas Las desblocaeréis Al completar misiones De la semana Número 7 Y número 8 Luego también Se nos activarán Las misiones De la historia De esta temporada Concretamente La parte número 7 Que también nos van a dar Puntos de experiencia Y seguramente Algún graffiti Gratuito Y como os he dicho Si todo va bien Y están Introduciendo Los 4 fantásticos Que tenemos Bastantes cositas Dentro de esta temporada Que indica Que en algún momento Tendrían que estar Llegando Pues espera Un posible Mini pase De los 4 fantásticos Como los del Fortnite Nos tienen acostumbrados En cada final de temporada Y podría ser La colaboración Perfecta Bueno chavales Aquí tenéis Una recompensa Gratuita Exclusiva Que podéis conseguir A través del Torneo nuevo Del Rubius Que se va a celebrar El 4 de octubre Deciros que Hay solamente 200.000 drops De estos Que es básicamente El emoticono De Wilson Y lo conseguiréis Al estar viendo El directo del Rubius En ese día Durante creo que 30 o 60 minutos Más cositas Que van a estar sucediendo Para esta próxima semana Chavales Es que vais a tener Ya creo que La última oportunidad O de las últimas oportunidades Para conseguir El paraguas De Doom Clasificatorio Al conseguir 50 puntitos En las copas Del modo Clasificatorio Y oquito Porque ya Oficialmente Pues llegaría El vehículo De los increíbles De hecho Ya tendría que haber Llegado Con las skins Y por algún motivo Pues este No llegó Pero está dentro De los archivos Del juego Aquí de hecho Estáis viendo Pues el vehículo Como es como tal Deciros que lleva Un total de 3 Calcomanías O 3 estilitos El estilito Del coche Original Luego el estilito Este que estáis viendo Con el traje Moderno Y luego el estilito De Frost O no Si el precio Es este Chavales Mil pavos La verdad Es que Estará Bastante Bastante Bien Y ojito Porque a lo mejor Si no salió En la tienda Objetos del Fortnite Junto a las skins Es posible Que este coche Se pueda estar Consiguiendo Gratis A través De algunas Misiones Digo Es posible Esto no está Confirmado Pero puede ser Chavales Venga Respecto a más vehículos Ojito Porque llega Oficialmente El Nissan Skyline GTR De Paul Walker De las películas De Fast and Furious Si lo teniais ya En el modo De Rocket League Os lo darán gratis El próximo martes Si no Tendremos que pagarlo Chavales Cosita Bastante sorprendente Que se ha filtrado Ya oficialmente Y es que en el modo De Lego Fortnite Llega Chavales El modo En pantalla Dividida Saldrá oficialmente El próximo martes Como os digo Cuando llegue La actualización 31.30 La verdad es que esto Pues está bastante bien Y de este modo Lo tendrían que haber puesto Hace bastante Bastante tiempo Respecto a nuevas skins Que podemos esperar Obviamente Pues llegarán Muchísimas cositas Esto es solamente Las cositas Que se saben Que van a llegar La actualización Pero se espera Que obviamente Llegue el nuevo pack Del Club de Fortnite Del mes de octubre El 2024 Que incluiría La nueva skin De Polus Que es esta que estáis viendo Que aparte de Mochila Pico Pues también Trae estos estilitos De legado Como todos Los clubes De Fortnite Chavales Como os he dicho Si todo va bien Y llegan los 4 fantásticos A través de esta actualización Que deberían Estar llegando Pues obviamente Tendremos 4 nuevas skins La skin De Mr. Fantástico Iba a decir Mr. Increíble Pero no Mr. Fantástico La skin del hombre antorcha También la skin De la chica invisible Y la skin De la cosa Pero bueno Esto obviamente Pues como os digo No os lo puedo confirmar Por otra parte Esto si que os lo puedo confirmar Que llegará en algún momento La skin de Mephisto Que obviamente Esto es un concepto No sabemos Como va a lucir exactamente Y se ha filtrado Que llegará aproximadamente La skin de Skeletor De Masters of the Universe Dicho eso Pues espera todo esto Que esté llegando próximamente La skin de Lady Gaga Que estará regresando Después de algunos días Este gestito Bailecito Que lleva bastantes días Sin salir Por cierto Se va a ir El bailecito De Deadpool El de Bye 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 Creo que se va Justo en la rotación De esta tienda Así que amigos Si lo queréis Aprovechar Y también se van a ir Definitivamente Después de Más de 2 meses Las skins de Wolverine Y de Deadpool Nuevas Y chavales Como os he dicho Juntamente Con el anticipo Del evento De Fortnite Mere 2024 Pues espera que tengamos Bastantes skins Ya de Halloween O skins Que hemos visto Anteriormente En años anteriores De Halloween Ya salir En las tiendas Del Fortnite En los próximos días Chavales Esto es solamente Un anticipo De todas las cositas Que sabemos que van a llegar Pero obviamente Van a llegar Muchísimas cositas más Como siempre El próximo martes Os traeré el vídeo Con todo el contenido Oficial Pero de momento Ya sabéis Más o menos Por donde Van a ir Los tiros Al menos Esta actualización 31.30 Que ya veis Que viene bastante fuerte Al menos con el tema Del mini evento De Mephisto Y de Doom Gracias a todos amigos Por vuestro apoyo Si os ha gustado este vídeo Dejar vuestros likes Suscribiros al canal Que todo esto es gratis Compartirlo Activar la campanita Que si no Pues no os vais a enterar De las últimas novedades Del Fortnite Y nada Como os digo Gracias a todos Por vuestro apoyo Y que tengáis Un feliz día Saluditos a todos Cuidaros mucho Nos vemos Chao